Hola, vamos a presentar la gama Ice Queen. Esta gama produce el hielo granular gracias a un conjunto formado por un evaporador cilíndrico y un husillo. En este vídeo hablaremos del modelo compacto. Para la instalación y puesta en marcha del equipo necesitaremos una toma de agua, un desagüe y una conexión eléctrica. Una vez conectada la máquina, activaremos el interruptor instalado en la parte frontal. Vamos a girar la máquina para poder enseñaros mejor el funcionamiento. El agua llega a la cuba de agua hasta el nivel que determina una válvula flotador. El evaporador se llena de agua por principio de vasos comunicantes. El compresor y el motor reductor se activarán transcurridos 10 minutos desde el encendido. El agua en contacto con las paredes del evaporador se va congelando y el hielo que se forma es rascado por el husillo, el cual además lo empuja hacia arriba obligándolo a salir por la apertura del cilindro. El hielo circula por la boca de salida y cae al depósito. Cuando se llena el depósito, la máquina se detiene mediante un termostato. Volverá a conectar cuando éste detecte una temperatura superior, es decir, cuando baje la cantidad de hielo en el depósito. Existe un interruptor de limpieza en un lateral del cuadro eléctrico que desactiva el grupo de frío permitiendo el funcionamiento del resto de elementos y la limpieza correcta del circuito hidráulico. El frontal dispone de dos LEDs indicadores de alarma. Uno de color ambar que indica que la máquina ha parado por almacén lleno y otro de color rojo indicativo de parada por térmico de motor reductor. Si se visualiza este último, debe revisarse el motivo de la avería. Variaciones de tensión, condensador de motor reductor con pérdida de capacidad, paredes evaporador con mantenimiento insuficiente, defecto en motor reductor, etc. Esta gama de máquinas se considera de fabricación continua y su producción abarca desde los 50 kg al día a los 1.100 kg al día.